hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela pura sangre florencia le pregunta a venus cómo sigue mai venu contesta muy mal florencia expresa yo no soy amiga de su tío pero yo sé que él es una gran persona venus contesta gracias florencia dice de pronto este no es el momento pero yo le quería hacer una pregunta esa noche lo que usted dijo sobre mi hermano es verdad venus contesta usted me debe estar odiando florencia manifiesta no para nada yo sé perfectamente quién es camilo lo que pasa es que a mí nunca se me pasó por la mente que él fuera homosexual venus exclama es mentira yo no encontré a su hermano con un hombre yo lo encontré fue con una mujer que estaba en la fiesta lo que pasa es que si yo hubiera dicho eso a él lo hubieran felicitado y de la que se iban a burlar iba a ser de mí florencia dice sí claro la entiendo y muchas gracias por contarme la verdad lucía le pregunta a paulina porque usted tiene tanto interés en mí paulina contesta y si te dijera que es porque te quiero lucía expresa no le creería porque usted no tiene motivos para quererme paulina contesta y si te dijera que si tengo motivos para quererte lucía pregunta como cuáles paulina dice hagamos una cosa lucía yo me voy porque renato debe estar por llegar pero mañana te prometo que vuelvo para hacer dos cosas una para que me cuentes cómo te fue con renato y la otra para decirte que yo si tengo razones para quererte pero tengo una condición cuando yo te diga mis razones nos vamos juntas de este convento mañana va a ser un gran día para las dos eduardo le dice a natalia a partir de hoy todo esto se va a acabar a partir de hoy usted vuelve a ser usted natalia pregunta cómo así porque dice eso eduardo expresa porque yo sé quién fue la persona que le hizo esto a may y voy a ir a buscarla natalia pregunta cómo así usted sabe dónde se encuentra camilo lagos eduardo se sorprende y exclama porque me dices eso natalia dice quién más iba a ser eduardo se queda pensativo y en ese momento llega florencia y les pregunta alguna novedad marco pregunta florencia usted tiene idea de dónde puede estar camilo en estos momentos florencia contesta no ni idea marco pregunta usted tiene manera de comunicarse con él florencia expresa porque qué pasó marco vieira dice ya le dije florencia que llegará el día en que le voy a responder todas sus preguntas pero por ahora dígame si tiene manera de comunicarse con su hermano camilo florencia manifiesta yo tengo dos celulares quiere que se los dé marco contesta no es mejor llamar de su celular florencia pregunta por qué qué pasó marco vieira contesta creo que fue él quien le hizo todo esto a may florencia se sorprende y le pregunta usted qué va a hacer marco dice por ahora sinceramente nada quisiera acabarlo con mis propias manos pero en este momento de nada me sirve florencia pregunta qué necesita marco exclama por ahora tener la certeza de que fue él quien hizo todo esto florencia saca su celular para llamarlo camilo contesta la llamada y florencia le dice camilo te voy a pedir un favor que supongo que será el último que te pide en la vida dime la verdad por la memoria de nuestra mamá camilo tú fuiste la persona que golpeó a may horton florencia se sorprende corta la llamada y le dice a marco camilo no reconoció que él lo haya hecho pero de eso no me queda la menor duda fue mi hermano el que golpeó a may dejando a marco vieira sorprendido eusebio beltrán al ver al padre matías le dice padre sinceramente esta es una prueba de que su dios hace milagros en qué le puedo servir y el padre matías se queda en silencio marco vieira llama a paulina para pedirle el favor de que llame a la casa de eusebio beltrán y saque a como de lugar al padre matías de allá paulina le pregunta a marco a cuenta de que le voy a decir a eusebio que yo sé que ese padre está allá marco vieira expresa invéntese lo que sea pero necesito que me ayude a sacarlo de allá y paulina acepta ayudarlo el padre matías le pregunta a eusebio porque le interesa tanto saber si eduardo está muerto o no eusebio dice padre por favor usted bien sabe que maría le tuvo que contar a ese muchacho la verdad sobre mi origen o sea que si la muerte de eduardo montenegro es toda una patraña quiere decir que por ahí hay un enemigo rondando mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos